voy a ver que estoy bien lo voy a echar bueno no esta detras de un del tren estoy arriba batido 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 no pasa nada bro no pasa nada bro cayo gente en mi cúpula en mi cúpula en mi cúpula y lo hay en mi cúpula en mi cúpula me puse en el audio en aumentar los bajos y ahora no escucho nada osea escucho pero escucho todo muy fuerte y los pasos se escuchan perfecto un segundo todo bronce osea que si perdemos esta es culpa mia 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 y la corona y la corona y la corona también abajo y la corona también abajo y la corona también abajo uy esa corona no va a durar mucho horas y la corona no va a durar mucho horas voy a meter este hue voy a meter a la mesa la corona esta detras de un del tren no estoy arriba eh ah tio ah tengo otro aqui pegado detrás de un solo justo ah tio queda uno vivo el del fondo no? el de aqui cuidado Lo veo, lo veo, lo veo, lo muerto. Ahí está. Buenísimo. Cuidado. Solo quedó uno vivo. Debo de... debo de hablar un poco más duro porque si no no me escucha el Pabla. Está aquí dentro. No, está fuera, está fuera. A un tiro. No, se ha movido. Se ha movido, se ha movido. Estaba más adelante, Pablo. No, se ha movido. No, se ha movido. No, se ha movido. No, se ha movido. Se ha movido. Sube el camión. No, creo. Ledo, ¿están mis armas aún? Sí. Vale. Pero está... Está encima del tejado de la casa, tío. Ahí, ¿no? Un abatido, salta otro al tejado. Pero el tejado, tejado, ¿no? Este. El tejado de la casa. Abatido. Buenísimo. Uno otra vez. Muerto. Queda en teoría uno en el techo. Adentro. Vale, vale. Lo vi. Está abajo. Ahora aquí dentro de la otra casa. Lo veo. Tiene sus armas. Porque cayó en la caja. Eh, un sniper, parte derecha. Eh, arriba, arriba. ¿Arriba? Sí, sí, bro. Muerto, muerto. Ah, bueno. Apunta el sniper. Este tipo no se muere, bro. Ahí. Abatido. Buenísimo. Joder, vaya asistencia. Tiene unas balas, literal, eh. Sí, literalmente. Puto. Gente, Alfred es mío. Abajo, uno. Esto es la E3. Vale, pero... Vamos a bajar. Bondear, sale uno ahí abajo. Bondear, dos. Dos, dos. Tres. Estos están cruzando. Estos están cruzando. Estos están cruzando. Eh, ojo, eh. Estos están cruzando, estos. Se van a tirar. De eso no me pillo. No, no te pillan. No, no. No, no. No, no. Va a tirar uno. Va a tirar otro. Va a tirar otro. Matado. Besar ningún reporteado que haré por direction. Chipiro. Pegado al muro. Muerto, uno. Vuelto. El bonti lo que se está ganando, se está ganando A ver, dos teams, luego nos quedan otros dos Si, creo que la pelea se acabó Ganó el bonti Está conmigo uno Lo veo Trackeado Voy con silencio mortal El gas está cerrando, se ubicó en la zona de seguridad No hay placas aquí bro, la gente está muerta de placas Tengo una caja de balas arriba Traen al monte estos Si están apuntando Si están ahí Están en la montaña todavía ¿Están por ahí? Lo he visto, le doy balas, se mueve Sigue apuntando Abatido Otro allí Traqueado Voy derecha yo Precisión Otro a la derecha del todo Edu Lo voy tarde bro Destunio Abatido Está subiendo el otro hacia ese Abatido Abatido ¿Todo ves? Ahí Vale Ya Estuñado, estuñado Estuñado Yol Trece, catorce, quince